. Quien no se fuma un Philly lleno de mariquilla O de Estonia en la capital de Santini Quien no, quien no, quien no, quien no Quien no se fuma un Philly lleno de mariquilla O de Estonia en la capital de Santini Quien no, quien no, quien no, quien no Mamá Zongi, mamá Zongi mamá Zongi, 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 mamá Zongi. ¿Qué te pasa mami? Tú estás bien lo kan, y tú quieres un paseo en mis Lamborghinis. Más que sea interesante, es que te encanta el money money. Money, money, money. Pues toma, toma mami. Guarden todas las pistolas ni. No vaya a ser que nos pille en ningún bloqueaheaní. Por ahí anda la poli, poli, poli poli. No vaya a ser que nos chotee el rey chopaní. ¿Quién no se fuma un Philly lleno de mariquilla o de Estonia en la capital de Santini? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no se fuma un Philly lleno de mariquilla o de Estonia en la capital de Santini? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? tu cartera a tu la sube, tu ve, tu ve, tu cartera a tu la sube, tu ve, tu cartera a tu la sube, tu ve, tu cartera a tu la sube seguimos tomando pa que la nota nos dure, para que sientas que le fuge, quiero sentirte para ver como sacudé, 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 sacudé. Dale ponte horni, magnificenti, ponte horni, magnificenti, ponte horni, Mejor por peor ni Masongui mago to funding... Ellos lo saben que nos paga este nivel Añasco DJ Añasco DJ DJ KOO